en la política nacional. Está con nosotros en contacto uno de los que fue candidato presidencial del 2019 y agradecerle este contacto con la radio. Juan José, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? No, al contrario, gracias por el contacto y gracias por el llamado. Juan José, estamos viviendo una situación política confusa, de crisis imperante, donde venimos discutiendo lo que son las derechas y las izquierdas, o es el pro, o cambiemos, o es el frente para la victoria y demás, pero en definitiva son diferentes colores, pero más o menos las políticas no han cambiado, por lo menos la coyuntura económica del país no ha cambiado. ¿Qué análisis puede hacer en esta situación que está viviendo el país en este momento? Sí, bueno, lo referís con mucha claridad, digamos. Argentina está gobernada con alternancia por dos fuerzas políticas que parecen distintas, que tienen distinto empaque, digamos, distinto packaging, pero que tienen exactamente la misma propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? La alineación irrestricta de Argentina a una agenda internacional, que es la Agenda 2030, sostenida tanto por el Frente de Todos como por Cambiemos, que es destructiva para la Argentina, es destructiva desde el punto de vista económico, porque la somete Argentina a ser exportadora nada más que de materias primas, hacia la economía china, por un lado, y por otro lado es destructiva desde el punto de vista cultural y moral de la Argentina. Argentina es un caos, Argentina es un país que ya es caótico. Y estas dos fuerzas políticas, hay que ver los apoyos mutuos que se dan cuando son gobierno y falsoposición, digamos, está destruyendo la Argentina. Entonces la Argentina debe construir una agenda argentina, en contra de, y saliendo de este modelo de la Agenda 2030, de la Agenda Internacional, que es, además, en un mundo que cada vez le presenta mayor cantidad de oportunidades a Argentina, ¿no? Porque es un mundo que vemos hoy ya con el tema de China y Estados Unidos, un mundo de tensión geopolítica, que da un enorme nivel de oportunidades a un mundo que, en donde la economía global, además, sale del modelo de las burbujas financieras y empieza a orientarse a un mundo que tiene que ver macroeconómicamente con la economía real, la economía de los commodities, la economía de la producción, con la economía que tiene que ver con las cosas concretas, digamos, ¿no? Claro, pero en esto, para que nuestra audiencia comprenda, el ciudadano a pie comprenda, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Por qué Argentina está sometida a la Agenda 2030? Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, creo que fue una de las primeras que firmó esa Agenda 2030, donde tiene muy buenas intenciones en principio, pero la realidad es que empobrece fuertemente al país y otras cosas, ¿no? Claro, bueno, cuando vos lees los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, por supuesto que es una comunicación de marketing, detrás de grandes objetivos, como, qué sé yo, empezás a ver el tema del trabajo, el tema de la pobreza, el tema del acceso al agua, lo que te preguntás con esa agenda es, bueno, quién la gerencia a esta agenda. Y para poder implementar esos 17 Objetivos que son, desde el punto de vista humano, son muy plausibles, muy aplaudibles, lo que se necesita es un gerenciamiento por arriba de los gobiernos nacionales, que es lo que está en este momento ocurriendo, con imposiciones, ¿no? Entonces cuando vos mirás, por ejemplo, el tema, ¿qué creo que dice la Agenda 2030 casi sintéticamente? Para el tema del trabajo, que todo el mundo acceda al trabajo, salario universal. Claro. Nosotros creemos que la política argentina inventó el tema de los planes. El tema de los planes está escrito en la agenda. Sí, sí. Y cómo es la receta para que el Estado pague planes a gente que no trabaja. Es, busque un sector de su economía, capturele la renta como Estado, y de ahí distribuya la plata. Entonces cuando mirás el tema del aborto, de la ideología de género, el terrorismo indigenista, está escrito adentro de la Agenda 2030. Claro, son ítens donde apoyan este tipo de causa. Exactamente. Pero no solamente la causa, porque si Argentina tuviese una política indígena, tal cual como lo impone la reforma de la Constitución del 94, le daría agua a los huichis, a los tobas y a los mocovíes en el norte, hacerles un pozo de agua, es lo único que piden. Si la Argentina tuviese una política indígena, hoy estaría reivindicando a los tehuelches, que fueron aniquilados por los araucanos. Claro. ¿No? Los conocidos mapuche hoy. Claro. Mapuche era la voz con que nuestros tehuelches reconocían a los que venían del Mapú, del otro lado de la cordillera de Chile. Entonces le decían, gente del Mapú, Mapuche, esa es la... Pero son araucanos, son chilenos. Son chilenos, sí. Que invadieron la Argentina y en algún momento dado, en la campaña del desierto, los sectores que todavía permanecían en conflicto con el Estado Nacional, fueron expulsados de vuelta a Chile. ¿Y se quedaron quiénes? Aquellos que se sometieron a las leyes argentinas. Entonces, digo, todo esto es un modelo que no está inventado por la política vernácula. El castigo a la producción, por ejemplo, en la Argentina es imposible producir, y en la Argentina tiene una carga impositiva de 178 impuestos que es imposible producir. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 lo que busca es, en los países como Argentina, el petróleo de Venezuela, los bienes naturales de la Argentina, como pueden ser los bienes que cultiva la Argentina, soja, maíz, cualquier tipo de producto agrícola, el litio, los países exporten materias primas. Y esto, a veces, es un fenómeno universal, alinear a través de esta agenda una división internacional del trabajo que es proveedora de donde el grupo de millonarios que maneja esta agenda desde el Foro de Gago tiene sus inversiones. Tiene las inversiones en China. ¿Por qué? Porque además China es un país donde se produce sin derechos políticos, sin derechos laborales, sin derechos cívicos, sin derechos religiosos. Entonces es muy fácil producir en China. Y además con el Estado chino como socio. Vos sabés que cada corporación internacional que se radica en China en un falso capitalismo tiene dos directores que son del Partido Comunista Chino. O sea, las grandes corporaciones son socias del Estado chino. Tal cual. Bueno, y la gente tiende a confundir. Les pasa a muchísimo que se han quedado con la imagen de que el capitalismo representa una cosa y el comunismo representa otra y que, por lo tanto, hay una separación imposible de congeniar. Pero, en la verdad, la mina esa es el sistema comunista chino es supercapitalista. Es la síntesis más perversa de lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo. Claro. Si Marx se despertara de su tumba realmente se volvería a morir, digamos, ¿no? Claro. O sea, el capitalismo para funcionar lo que necesita son reglas, reglas de juego, ¿no? Porque si no es imposible funcionar. Sin leyes, sin normas, la competencia sería absolutamente bestial, hay que regir la competencia. Esas son las normas del mercado, funcionan cuando hay un Estado que las regula. Cuando el Estado es socio de ese modelo, no hay análisis de flujo de capitales, no hay persecución de la corrupción, con lo cual China hoy tiene los peores enunciados del comunismo, absolutamente una dictadura desde todo punto de vista, intromisión en la libertad de los individuos, en la libertad de las familias, falta de derechos religiosos, imposible practicar tu culto, no tenés derechos laborales, no tenés derechos cívicos, no votan, con la economía capitalista. Es la peor síntesis. Bueno, esto es un poco lo que muchos analizan a nivel geopolítico, es que el mundo en realidad va camino a un marxismo gransiano o un socialismo gransiano muy fuerte, muy agarrido, donde el totalitarismo se va a volver a vivir, pero a escala global. Digamos que de a poco este control social que hemos empezado a experimentar de este lado de Occidente, se va a empezar a sentir fuertemente, ¿no? Claro, porque además es funcional al modelo productivo. Ya no está impulsado por los actores del viejo marxismo, sino que este modelo gransiano ha sido usado por una alineación global de la economía y una planificación global de la economía, ¿por qué? Por los dueños del capitán financiero. Entonces, toda esta revolución gransiana, ¿no?, está puesta a unificar culturalmente al mundo, a arrasar con los valores, con las identidades, con las culturas, con las creencias particulares de cada lugar del mundo, generar una cultura global alineada a través de un modelo de mercado. Y esto es lo que es el globalismo. El globalismo es eso, es un gobierno transnacional por arriba de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales son gerentes, pequeños gerentes de las normas que imponen un grupo de gente que no sabemos quiénes son. Que nadie eligió. Vos fijate que, desde Cristina, pasando por Macri, que ahora cuando cerró el G20 Macri, dijo Argentina se alinea a la gobernanza global, esta propuesta de alineación de la Argentina a la gente 2030 que los políticos argentinos firmaron con las dos manos, nunca la pusieron a consideración del pueblo. No, no, bueno, y Massa, que hoy es el hombre de figura del momento, lo llevó el propio Macri al foro de Davos. Sí, claro, obvio. Era el representante de la oposición para darle credibilidad que lo que se estaba pactando con el foro de Davos iba a ser también implementado por nosotros. Mirá, la señal más clara la dio el jefe de gabinete Cafiero, cuando era jefe de gabinete, ahora es canciller, Dios me libre y me guarde. Lo dijo en un rapto de inocencia donde no se dio cuenta lo que decía. Nos dijo claramente a los argentinos, búscalo, está expresado en un video, la única política de Estado en la Argentina es la Hacienda 2030. Claro. Sí. No, perdón. Sí, decime. Lo único, lo que nos dijo en esa confesión Cafiero es que el gran punto de acuerdo entre oposición y oficialismo no es la Constitución Nacional, es la Hacienda 2030. Claro, desde lo que fue la pandemia donde la ONU a través de la Organización Mundial de la Salud ya interpuso sobre todas las naciones una agenda ya vendrá como una cuestión habitué esta supremacía que se va a impulsar desde la superestructura o superestructura de poder global. Dice, buenos días, interesante la charla, prefiero mil veces un salario universal para un niño que los políticos sigan robando sin dar nada. Seguro que de cada 10 familias que reciban un plan hay dos que no le importe y ande de vago, pero para muchos si es una ayuda no es que no trabajen, lo que pasa es que se trabaja en negro por millones de años políticos viviendo como reyes caza autos para ellos y su hijo mejores escuelas privadas viajes por el mundo a eso hay que bajarle su sueldo soy Alejandra opina la oyente y así están llegando también varios mensajes más al teléfono de la radio pero si Juan José si querés comentar algo con respecto No, si yo estoy de acuerdo pero hay que hacer las dos cosas hay que hay que resetear todo el modelo político de la Argentina que es vergonzoso el nivel de robo el nivel de corrupción que tiene la administración pública en todos los niveles es vergonzoso eso por un lado pero lo que tenemos que lograr es un sistema de trabajo en la Argentina y de producción donde nadie necesite la ayuda del Estado este es el punto Bueno, el Estado tiene que garantizar trabajo Claro decía un político El Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que la Argentina sea productiva y donde hay una Argentina productiva va a haber mayor nivel de exportaciones mayor nivel de ingreso de divisas y va a haber trabajo salario previsión social jubilación obra social eso es lo que necesita la gente no está en la ayuda del Estado porque la gente con ayuda del Estado termina siendo rehén de la política es un sistema cliente entonces yo comparto que hoy en el nivel de crisis que han producido 25 años de joda en la Argentina por parte de la política gastándose Argentina tiene una relación de intercambio con el mundo absolutamente infavorable Argentina tendría que tener en este momento mire Brasil cuando vos analizás Brasil Brasil acumula reservas en forma sistemática y saca gente de la pobreza nosotros metemos gente adentro de la pobreza entonces lo que necesita la gente es trabajo la herramienta para salir de la pobreza no es el subsidio del Estado es generar empleo trabajo y producción que es lo que nos enseñan nuestros abuelos digamos bien bueno esa es un poco la situación y estoy mirando también los mensajes que va llegando de parte de la gente en apoyo a lo que a lo que decís Juan José y también planteando situaciones que tienen que ver con esto que nos pasa ¿por qué masa? te preguntan a vos ¿qué lectura hace? ¿por qué masa en este momento es el adalid de la política argentina o el supuesto salvador o detrás esto lo agrego yo o detrás de masa en realidad hay una intención de un posible candidato para el año que viene para mantener la gobernanza global yo creo que acá hay varias lecturas digamos la primera lectura que yo hago es que hay que estar muy atentos porque el sistema político oposición y oficialismo se sacó la careta cuando ponen un político a cargo del ministerio de economía ¿qué nos están diciendo los argentinos? muchachos el problema no es económico el problema es político eso es es clarísimo digamos o sea si a vos en una situación de enfermedad te ponen un especialista de otra rama te están diciendo flaco tu problema no es médico y eso es lo que nos están diciendo ahora el problema de la argentina no es económico la argentina tiene los recursos ¿qué va a hacer más ahora? va a laudar el conflicto político a quien le da subsidios a quien le saca los subsidios estoy hablando en términos empresariales en términos individuales de los ciudadanos a quien le permite importaciones a quien no le permite importaciones de todos los sectores cuando vos pones un dólar a 120 pesos lo que estás fomentando es la importación de cosas o sea lo que estás diciendo es yo estoy fomentando las importaciones no las exportaciones está claro esto ¿no? sí sí bueno entonces eso lo que va a hacer más ahora es laudar el conflicto político segunda lectura que yo hago fíjate que tanto el frente de todos como el Cambiemos le están diciendo bueno garantizá que no vas a ser candidato presidente digamos ¿no? ¿por qué? porque el frente de todos tiene terror pánico que Massa vuelva a ser el candidato que divida el voto kirchnerista como en el año 2015 cuando le hizo el juego a Cambiemos sí y tercero lo que yo creo y esto ya es una una lectura mía y una suposición mía que acá hay un gran acuerdo lo que estás viendo es un gran acuerdo entre los medios de comunicación determinados sectores del empresariado prevendario y ciertas ciertos sectores de la oposición representados en Rodríguez Larreta que tiene un acuerdo con Massa entonces acá el juego que vas a empezar a ver es Massa Rodríguez Larreta como puntuales bueno lo decía y lo señalaba ya Larreta en el 2015 creo 2013 cuando apoyaba como candidato a la oposición a Massa exactamente es un poco los juegos bueno no olvidemos que Larreta viene del partido justicialista interventor del PAMI en el 2099 en el 2000 ¿no? sí pero Massa viene del OCDE claro sí fue candidato al OCDE el tema es donde termina no donde empieza entonces lo que estamos viendo acá es un sistema político cuando yo hablo del sistema político no hablo solamente del gobierno ¿no? del oficialismo hablo del oficialismo y la oposición que está haciendo todo para mantener este sistema político y para llevar a las elecciones en el 2023 teóricamente volver a polarizar y que haya una alternancia porque vos fíjate que en la alternancia una mano lava la otra siempre y judicialmente mejor y claro judicialmente mejor entonces a todo el mundo le conviene ahora que ojalá salga una sentencia de Cristina porque me parece absolutamente justa pero es la forma también del próximo gobierno de tenerla en la picota a Cristina y negociar su situación con Cristina esto es la política argentina y cuando la política argentina lo que tendría que ser es la gestión de lo público para el bien común entonces la política se agota en este modelo de puja del poder y después llegan al poder y la verdad que no saben qué hacer vos fíjate que hay veces que algunos periodistas muy simplistas vinculan el tema de los planes con el voto y yo lo que les digo es siempre fíjense que en los últimos 10 años los oficialismos pierdan entonces la gente no es estúpida la gente cobra el plan y después vota lo que quiere perdió Cristina con Scioli después perdió Macri el año pasado perdió el frente de todos en la provincia de Buenos Aires escandalosamente entonces digo empecemos a ver que hay una Argentina que se empieza a transformar y que la gente empieza a darse cuenta que este modelo no le sirve a nadie digo muchas veces yo lo discuto lo tiro al aire esto de plantearnos cómo mejoramos este sistema democrático porque hace 40 años prácticamente que estamos viviendo en democracia y cada vez estamos peor o no funciona el sistema o no funciona la clase política la clase dirigencial porque nos hemos empobrecido los chicos cada vez aprenden menos hoy estuvimos discutiendo el tema de educación tenemos un ejército prácticamente inexistente un país totalmente ocupado porque nos ocupa China nos ocupa Estados Unidos nos ocupa Rusia nos ocupa Gran Bretaña ¿a dónde vamos Juan José? vamos al modelo vamos a la agenda la agenda 2030 por eso es que nosotros el año que viene vamos a proponer una agenda para la Argentina una agenda que tenga que ver con la recuperación de nuestras fronteras nadie duerme con la puerta abierta ningún padre de familia responsable se le ocurre a dormir con la puerta abierta Argentina duerme con la puerta abierta Argentina no tiene fronteras sobre todo en la frontera norte sobre todo en el río Paraná ahora denominado hidrovía Argentina no tiene frontera entonces frontera ataque frontal al narcotráfico Argentina debe volver a recuperar el control de su propio territorio el territorio nacional hoy está captado en determinados sectores por el delito por el narcotráfico y en otros sectores por organizaciones pseudo indigenistas que desconocen al Estado Nacional Argentina debe volver a un modelo productivo un modelo productivo requiere una revisión de todo el sistema impositivo y requiere una revisión de la norma laboral que hoy es un corset para que los empresarios den trabajo sin eso es imposible exportar mal mira yo te voy a hacer una cuenta que es brutal siempre se la hago a los periodistas porque a mí me parece un punto de reflexión para todos nosotros que es para todos los que escuchan Chile que es un país que no tiene nada país chiquito limitado geográficamente y desde el punto de vista de sus recursos lo único que tiene son algunos recursos mineros exporta al año 5 mil dólares por chilenos Argentina que tiene todo todos los recursos mineros todos los recursos de suelo todos los recursos cícola viento marea tiene todo exporta 1.300 dólares al año por argentino y aquí exporta Chile para tener 5 mil dólares por chileno exporta trabajo chileno manufactura chilena cosas que hacen los chilenos y los venden al mundo y esto le genera un modelo con una economía que es próspera entonces Argentina debe volver a producir para poder producir necesita rever su sistema impositivo 178 impuestos vergonzosos tiene la Argentina y rever un corset laboral que hoy tiene la Argentina que impide dar trabajo estamos hablando con Juan José Gómez Centurión del partido NOS candidato a presidente en el 2019 haciendo un poco el análisis político de estos tiempos donde creo que la discusión hoy ya no pasa si sos del frente o sos de que cambiemos o sos de radical o sos peronista hoy pasa si sos soberano querés a tu país y querés defender a tu país o sos globalista ¿no? básicamente esa es la nueva dicotomía política global absoluto globalismo o patria y a partir de la patria una propia agenda tenemos que volver a recuperar aquellos valores que nos hicieron en el mundo un país que sorprendió al mundo con una educación modelo con una producción modelo quinta economía quinta economía del mundo tenemos que volver a recuperar eso que está en nuestro ADN hay que volverlo a reflotar te agradezco este contacto con la radio Juan José y el tiempo dispensado para Radio Líder en San Julián un placer y a tu disposición pasa hablando con nosotros el ex candidato a presidente de la nación y una de las figuras destacadas para lo que van a ser las presidenciables del año que viene el señor Juan José Gómez Centurio no se